Esta guitarra sonora Siempre me acompañar por donde quiera que fui Yo nunca le devolví todo lo que ella me da Mi hijo de San Luis, donde los grandes violeros cruzaron Pampa y Estero firmando su raíz Por eso es que estoy feliz, con el alma voy a florear Al viento le voy a contar que estoy en suelo puntano Tengo el cielo en las manos, estando en este lugar Sobre muy buena madera Que es la mejor, la más pura Y te hiciera la cintura Como niña que enseñeva Llevas como cabellera Se expresan que son vibrantes Y te hacen tan arrogantes Tú alargando el día pasó Y acaricio con pasión Tú fue tan elegante Recién comienzo el camino Tengo un mundo por delante Armaré las consonantes Cada vez que escucho un trino Solo le pido al destino Que me dé dicha y amor Pa' mi padre Lo mejor Ese es mi deseo Y bajo el poncho Que me llamo 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 Raulito Raulito En contacto Por eso Por eso Hoy mi voz levanto Aunque un poco emocionada Por devolverla Cauchada Que tantas veces me hiciste Donde quiera que estuviste mi compañera del alma Yo soy una flor pequeña que ha llegado a San Luis Veo a la gente tan feliz, que ríe, que canta y suena Vengo de tierra azuleña, donde vivimos con calma Zapito, te traigo una palma Encontré por el camino ese nuevo morselino ¡Pájate perfume y alma! No sé si es buena o es mala, la noticia estoy más cerca Imagina lo que siento, aquí muy dejo nada Por más que te lo oculto, hoy se llegó la ocasión Me quita en vida, perdón, mi compañera de fábrica El albito quiere ser cantor Y te he regalado guitarra ¡Pájate perfume y alma! ¡Que ríe, que ríe, que ríe, que ríe, que ríe, que ríe... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!